Este lunes se llevó a cabo la primera declaración de los militares Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Saldaña Rojas, Manuel Antonio Callejas Callejas y Francisco Luis Gordillo Martínez, ex miembro de la Junta Militar de 1982, que llevó al poder al general José Efraín Ríos Montt, detenidos por posibles vínculos con la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Teicen, de 14 años, detenido ilegalmente por el ejército el 6 de octubre de 1981 y del cual se desconoce su paradero. El Ministerio Público también lo señala de deberes contra la humanidad durante el conflicto armado interno. Familiares del pequeño se presentaron a la sala y solicitaron ser querellantes del caso. Reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López.